Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. ¿Zarbaíbar México? ¿Quién fue el eliminado del 21 de julio? En redes sociales ha circulado el posible nombre del nuevo eliminado en Zarbaíbar México 2023, esto a muy pocas semanas de que el reality de aventuras termine, por lo que las tribus están a la expectativa de no perder un nuevo elemento. Estas semanas de julio han sido de las más problemáticas en esta cuarta temporada de Zarbaíbar México, no solamente por los conflictos que se han dado entre los participantes del programa, sino también por la competencia tan a la par que han sostenido tanto la tribu de los leones como la de los toros. Según diversos perfiles en redes sociales, este 21 de julio el eliminado está entre Aranza, Sergio Farid, pues demostraron ser los menos fuertes de sus respectivas tribus, mismas que también estarán compitiendo por su permanencia en tierras dominicanas. El eliminado según las predicciones de Zarbaíbar México 2023 de esta semana será Farid, quien formó parte de la primera temporada y que en esta cuarta llegó como refuerzo. Sin embargo, en esta ocasión todo parece indicar que no tendrá la suficiente capacidad para llegar a la gran final del certamen. Durante la primera semana de la cuarta temporada del Día Latí se dio a conocer la llegada de Farid Zámano, quien anteriormente fue parte de la primera temporada de Zarbaíbar México. En esta ocasión el participante regresó al programa con el fin de reforzar a la tribu de los dominantes, esto como sustituto de Jero Palazuelos, ya que su rodilla resultó lesionada durante las grabaciones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.